hola hola mis queridos amantes de fortnite ustedes saben que nos encontramos aquí para completar misiones en particular son misiones de la parte 4 don guisantin y asociados tengo una misión ahí que dice inflige daño a vehículos para recoger piezas de auto lo más importante entonces para esta misión es conseguir un vehículo ahí hay uno yo voy con la picota por no decir pegó y le empiezo a infligir daño a los automóviles y ahí empiezan a soltar piezas ahí me soltó una ya me soltó otra y me soltó la última tenía que conseguir 20 yo ya había avanzado en la misión y ahí puede dentro de un auto pueden conseguir unas 7 8 partes y que con tres autos que rompan procuren no estar cerca antes de hacerlo explotar obviamente le dejan un poco de vida y empiezan a buscar otro automóvil chicos pero que este contenido les haya servido les haya gustado si es así por favor no olviden dejar su like y suscribirse bye bye